Buenos días, doctor. Buen día, doctor. A ver aquí, a ver, a ver. Bueno, me disculpan la llegada, pero es que ya estamos en la junta directiva del hospital de Caracá. Pero aquí ya estamos presentes, ya vamos a hacer la clase, vamos a hacer la educación familiar. Muchas gracias, don Felipe, por haberme recordado. Estábamos allá en el hospital de Caracá y estábamos en una discusión siempre. Ah, dije, capítulo hospital, pero bueno, ya estamos para acá. Vamos entonces a ver planificación familiar, era el tema que tocaba hoy. Entonces, dentro de la planificación familiar, si les quiero, pues, vamos a ver con unas generalidades que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta, pues, en esto. ¿Están viendo la presentación? Sí. Bueno, muchachos, bueno, entonces, esto de planificación familiar, vamos a mirarlo como en una forma genérica para que ustedes tengan siquiera el concepto y cuando lleguen a mi lejos tengan al menos las bases de lo que es la planificación familiar. La planificación familiar, como bien dicen, tiene que ver, pues, con cómo vamos a prevenir la concepción. Bueno, desafortunadamente, hoy por hoy, y ustedes son testigos, que se están quedando una cantidad de personas adolescentes en el embarazo porque no tienen como la suficiente madurez como para ejercer todos los procesos de planificación. Y de hecho, muchas mujeres hoy por hoy planifican con tabletas de misoprostol. Bueno, eso es increíble y aberrante. Una señora, una mujer, estar en el embarazo, uno no es nadie para colgar a nadie, pero tampoco como para que una mujer vaya a interrumpir su embarazo diciendo que ella lo va a interrumpir porque no tiene forma económica de tenerlo. Entonces, ahí se da cuenta uno que desafortunadamente estamos planificando con tabletas de misoprostol para abortar. Si nosotros miramos esta tablita, esta es la tabla de fecundidad hasta el 2000, pero del 2000 al 2020 los cambios de esta tabla de fecundidad han estado más o menos como el meseta. ¿Qué quiere decir eso? Se nos traje de 1960 para que miraran ustedes que la tasa de fecundidad, la tasa global de fecundidad en las mujeres estaba más o menos en 1960, la mujer estaba teniendo un promedio de siete hijos por mujer. Más de siete hijos por mujer. Y paulatinamente fue bajando, 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 y ya nos encontramos aquí más o menos en un promedio de 1.7 hijos por mujer. Es decir, que es como lo correcto. Anteriormente la fecundidad en cada mujer era altísima. Pero fíjense, no sé si es a través del tiempo como ha ido bajando, y si miramos la fecundidad general a través del tiempo, hoy podría la fecundidad estaría más o menos por debajo de 2. y eso es importante pues para el desarrollo de un país. Desafortunadamente hay que tener en cuenta evitar el embarazo cuando se tiene responsablemente, y la planificación es un derecho que tienen las mujeres para decidir cómo lo hace desde antes de la concepción. Pero los objetivos de la planificación es reducir significativamente los riesgos inherentes al proceso reproductivo. Muchos autores en medicina han llegado a la conclusión que el embarazo es emprender un camino de riesgo, verdaderamente. Porque ese embarazo de cierto modo tiene unos riesgos que a unas mujeres se les puede aumentar más que a otras de acuerdo a sus comorbilidades o su condición genética que puedan tener. Entonces, con esto reducimos significativamente los riesgos que hay allí, evitar el embarazo de alto riesgo, muy importante. Si yo sé que una mujer tiene alto riesgo, yo no entiendo. Nosotros hemos tenido en el hospital, señoras, con una insuficiencia renal crónica, trasplantadas, con un trasplante de riñón, que uno dice, por Dios, un trasplante de riñón cuando lo vuelven a hacer. Y el embarazo, cuando se le dio a la insuficiencia, yo se le digo que, por favor, trata de no entrar en el embarazo. ¿Por qué ese riñón se pierde? Dice, ¿ese riñón se pierde? Dígame, ¿cuándo la voy a ir a trasplantar? Entonces, estos son los riesgos que hay en la mujer de alto riesgo. Disminuir los embarazos no deseados y su lamentable consecuencia de la boda. ¿Cuántas mujeres no hay que quedan en el embarazo? Y uno dice, pero venga, y entonces, ¿por qué no planificó? Pero venga, usted está planificando. No, pero tiene marido, sí. Y entonces, si no está, está buscando hijos, no. Pero uno no entiende, ¿cómo no está buscando hijos? Tiene relaciones sin ninguna planificación. Y entonces, por lobre y gracia, el Espíritu Santo, no queda en el embarazo. Entonces, esto tiene muchas consecuencias graves. Es una necesidad que está latente en la planificación familiar no traer hijos por traerlos. No es que como ya, sí, claro, el aborto, el aborto es una consecuencia muy grave cuando se hace un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna causal. Entonces, se vuelve como una necesidad preventoria que la mujer planifique de cierto modo. Entonces, dentro de la planificación familiar vienen los métodos. ¿Cuáles métodos hay? Están los métodos naturales, que son muy importantes, vamos a mirarlos. Están los métodos de barrera, están los espermicidas, están los métodos de dispositivo intrauterino, dispositivo intrauterino con té de cobre o con medio hormonal allí. Están los, la anticoncepción hormonal, esa anticoncepción hormonal puede ser en tabletas o en inyecciones. Están los quirúrgicos, las ligadoras de trompa y las vasectomías. Y esto es para que ustedes tengan en cuenta que según pasan los años, miren verdaderamente, los grandes inventan la anticoncepción. Si mirábamos en el 1927, era la castidad, no podían tener relaciones. Entonces, muchas veces, miren que fue avanzando y hoy por hoy, los métodos anticonceptivos que muchas mujeres o muchas paredes utilizan es la tecnología. Entonces, la idea es que tenemos que ir madurando con estos métodos anticonceptivos responsables e ir educando nuestra población a cargo para que planifique de forma adecuada. Vamos a mirar el ciclo menstrual para que podamos entender ese proceso de planificación. Usted sabe que el ciclo menstrual promedio es de 28 días. Siempre, ya lo habíamos discutido, el primer día del ciclo, el primer día del sangrado. Siempre. Pues el día que empieza el sangrado ese es el primer día del ciclo. Y tenemos ahora un promeso, 28 días, y en la mitad de esos 28 días está el día 14, que es cuando yo pensaría que está ovulando. Por eso en la planificación familiar nosotros tenemos que tener una historia clínica adecuada. La historia clínica tiene que tener como un enfoque al amnésico adecuado de que le va a preguntar a la paciente. La edad es importante. No es normal que una paciente de 40 años, 44, 45 o más, se esté embarazando. No es normal. Pero yo tengo que mirar la historia clínica de esa señora que tiene 45 años, qué riesgo viene de embarazarse. Porque yo he tenido señoras que tienen 45 años en embarazo y uno le dice, mi señor, usted estaba buscando este embarazo. Dice, no doctor, este embarazo es culpa del médico. Porque cuando yo le decía que para planificación para qué va a planificar, usted también, mire, y quedan en embarazo. Y hemos visto muchos pacientes de edades extremas en embarazo. La verdad es muy importante. Lo otro muy importante es que ustedes tienen que tener en cuenta la pareja estable. Si no hay una pareja estable, ¿qué se recomienda? Que los métodos anticonceptivos sean doblemente protectores. Que no solamente se esté protegiendo para un embarazo, sino que se esté protegiendo para una enfermedad de tradición sexual. Es muy importante tener en cuenta esto. La frecuencia de las relaciones. Las pacientes que dicen que tienen relaciones muy escuadricas, pues esas son las que van a ser que hagan en embarazo. Porque como dicen, no, es que yo para qué planifico no tengo relaciones. Pero el día que tienen la relación, no sabían que estaban ovulando mi plan, quedan en embarazo. Entonces hay que mirar la frecuencia, las creencias y el nivel cultural. Hay pacientes que yo no les puedo ofrecer determinados métodos anticonceptivos porque ellas tienen una creencia o un nivel cultural que no se los permite. Pero hay que mirar y ayudar a conceptar a las pacientes de derecho que ellas tienen. Deseo de fertilidad futura que es importante eso. Señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Dos. ¿Usted le gustaría tener más hijos? Hay que dejarles apolimar a la paciente. Nosotros no podemos llegar a inquisidores de que la paciente ¿cuántos hijos tiene usted? Tres. Háganse a operar. Ustedes dedicanse a operar. Háganse a operar. Ustedes tienen muchos hijos. Eso es decisión propia de la paciente. ¿Qué deseo de fertilidad futura tiene ella? Y respetarles ese derecho. Antecedentes de cáncer y otras patologías. Hay que tenerlo bien en cuenta. Porque muchas veces hay métodos anticonceptivos que están contraindicados en algunas patologías o en algunos factores de riesgo que la paciente puede tener. posibles contraindicaciones del anticonceptivo. Están contraindicados. Ahorita miramos que los anticonceptivos están compuestos de estrógenos y protestinas. Y hay muchas pacientes que tienen contraindicados absolutamente los estrógenos donde se utilizan las protestinas. O muchas veces mirar los antecedentes obstétricos o ginecológicos adversos o beneficiosos para la paciente. Hay que mirar si esta paciente tuvo algún antecedente de importancia. Por ejemplo, una paciente que ya había tenido antecedentes de reclase, antecedentes de abortos. ¿Cómo vamos a abordarnos desde el punto de vista de concepción? Si ha utilizado anticonceptivos previos. ¿Qué ha utilizado? ¿Por qué no ha utilizado? ¿Y por qué no ha utilizado? Muy importante eso. Si tiene hábitos tóxicos, muy importante. Si la paciente tiene el consumo de sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína. Si la paciente tiene fumadora, pasiva o activa. Hay que tener en cuenta todas esas cosas para saber cuál es el lector y el conceptivo ideal. Y el número de parejas idealmente es muy importante para tener en cuenta qué riesgo tiene esta paciente para cuidarse en su concepción. El número de parejas es muy importante. Pero no dejar el número de parejas como un número suelto. ¿Cuántas parejas ha tenido? Me dice la señora, he tenido siete parejas. Entonces, solamente hacemos flujir flujir el seño, ¿sabes? Hay siete parejas. Pero puede que se sienta la gran escamia ostensiblemente. ¿Cuánto lleva por la última pareja y dice doctor, 27 años? Ah, bueno. Es que el laburito la pareja es estable. O, es diferente a la que me dice que ha tenido esta segunda pareja y que con esta segunda pareja lleva dos días. Entonces, es fácil que esa persona cambie de pareja fácilmente. Los métodos anticonceptivos naturales pueden tener una efectividad entre 80 y 90 al 200 que significa que de 10 pacientes dos se pueden embarazar de uno a dos se pueden embarazar más o menos. Es una efectividad muy baja que entonces no es muy efectiva. Está el primero que es el método del ritmo. Con el método del ritmo también ya les voy a explicar en qué consiste. Está también la temperatura basal que es otro método natural. Está la del moco cervical que está la cinto térmico que vamos a ver en qué consiste en estos métodos anticonceptivos naturales. Entonces, si nosotros miramos el método del ritmo graves en esto que es muy importante ¿Quién debe ser el método del ritmo? Toda paciente ojo toda paciente que tenga ciclos regulares el método del ritmo no sirve para mujeres con ciclos irregulares. No sirve. Primera condición para que esa efectividad esté entre los 80 y 90% es que tenga ciclos regulares. Entonces, la ovulación que está más o menos en el día 14 el óvulo es capaz de ser fecundado durante 24 a 36 horas. ¿Qué significa? Que si el óvulo sale hoy pudiera ser fecundado entre un día y día y medio. Podría estar el óvulo ahí todavía apto para ser fecundado. Y los espermatozoides son aptos en un periodo de 48 en 22 horas. ¿Qué significa? Que una mujer puede que no haya ovulado y si no ha ovulado pero todavía tenía residuos de espermatozoides puede que ese espermatozoide sea alejado por la cadena de la paz. Entonces, para el cálculo para determinar los no peligrosos los seis meses de la adoración del ciclo se tiene que medir. Las mujeres a veces son muy organizadas tienen un calendario y están marcando su ciclo menstrual allí. Hay mujeres que lo hacen y de hecho eso es como un registro que ya te hablan. ¿Qué tengo que mirar yo? Las menstruaciones de los últimos seis meses miro cada ciclo y al ciclo más largo le resta 11 y al más corto 18. ¿Se entiende esto? Lo que les acabo de decir que cogemos los ciclos de los últimos seis meses ¿sí? Miramos cuánto duró el primer ciclo entonces supongamos que el primer ciclo duró 27 días ¿estamos dentro del parámetro normal? Sí. El segundo ciclo duró 25 días ¿estamos dentro del parámetro? Sí. El tercer ciclo duró 26 días Sí. Entonces ¿qué hago yo? Con el ciclo más corto y el ciclo más largo para yo saber unos días que no se pueden tener relaciones al ciclo más largo se le resta 11 y al más corto 18 vamos a mirarlo como es ejemplo si yo tengo un ciclo que el más corto era 26 días le resto 18 al más corto y el más largo me fue 32 que estaba dentro del parámetro normal le resto 12 me da 21 la mujer puede tener relaciones antes del día 8 y después del día 21 de su ciclo ¿me entendieron esto? ¿cómo es el método del ritmo? o sea que piensen ustedes que el método del ritmo tiene una connotación científica el método del ritmo no es como como muchos lo dicen así ocosamente no rita salta y rita después no 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 tiene su mire que tiene su ciencia al ciclo más corto en el resto 18 y al más largo 21 perdón al más largo 11 esos dos valores que me dan quiere decir que no se puede tener relación la mujer puede tener relaciones no debe tener relaciones entre ese tiempo puede tener no puede tener la mujer puede tener relaciones antes del día 8 y después del día 21 no entre ese periodo porque la probabilidad de trabajo es muy alta son fracasos elevados como ustedes entenderán esto es muy muy para mujeres son muy exactas en su ciclo menstrual son muy exactas es decir ciclos menstruales irregulares no se utiliza este método porque les acabo de decir no se utiliza bueno entonces el método digamos con el método de la temperatura basal el corporal basal resulta que el aumento más o menos de 0.5 grados ustedes vieron como hay un ciclo menstrual y vieron los niveles hormonales de ovulación esos niveles que cuando se le aumentan esos niveles hormonales le suben 0.5 grados de la temperatura media preambulatoria de la sube indica la producción de progesterona por el cuerpo amarillo que significa que la hormona que empieza a subir preambulatoriamente 0.5 grados de temperatura de la sube porque se está produciendo en el cuerpo amarillo entonces esa pre ovulación que yo quise saber la temperatura como se hace este método de temperatura corporal la mujer se toma la temperatura todos los días de forma basal al levantarse temperatura 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 y cuando empieza a haber el aumento sostenido de 0.5 es cuando la mujer no debe tener relaciones ascenderse del coito desde el inicio de la menstruación hasta el tercer día consecutivo de la elevación de la temperatura durante todo el siglo sino a la menstruación entonces eso es lo que tiene la temperatura basal un aumento sostenido de la temperatura basal en condiciones basales sostenido no se debe de la temperatura está ovulando y tres días después de que se deje la temperatura empieza a bajar ya se pueden tener relaciones el otro es el del moco cervical el del moco cervical quiere decir que en la ovulación está aumentada el moco filante y húmedo de las mujeres ven que en ese tiempo el moco se vuelve como un flujo más mucoide y filamentoso porque se ven como unas heridas el otro ya les muestro ese método el filamentoso que se forma como cogerlo entre los dedos y abrirlo y forma como unos hilitos el otro que es el método cinto térmico combina varios índices múltiples índices para determinar el periodo fecundo le diré que en el cinto térmico hay una combinación que se hace la abstinencia se inicia cuando se identifica el primer día del periodo de la fecundidad con el método calentario y el moco cervical hasta que se continúa hasta que el moco cervical la temperatura identifique en el último día fecundo ¿qué quiere decir este método cinto térmico? este método cinto térmico dice que son métodos que son hasta complejos que aplicaron son métodos fáciles pero que se tengan en cuenta hay personas que en su cultura utilizan estos métodos donde hacen como una mezcla de métodos que están haciendo el método de la fecundidad incluso con el comportamiento de la temperatura basal entonces con esta combinación la persona sana como que ratifica que en esos días no pueden tener relaciones sexuales que el día no puede tener de los naturales es el más seguro el más seguro obviamente porque tiene una combinación de varios pero tampoco está seguro de decir miren que ustedes vienen de 100 personas 15 están quedándole más posiblemente con el método pero es más seguro que los otros naturales el apego al método pues es el mayor hay personas que utilizan mucho este método con la mezcla de diferentes y es mayor se da mayor certeza a la mujer y pasamos al método de barrera ¿cuál es el método de barrera? la palabra lo dice son diferentes métodos que utilizamos barreras diferentes para evitar que el espermatozoide las pase los que más se utilizan aquí son los preservativos que también hay preservativos que pueden ser masculinos y femeninos en la mujer pueden utilizar el diafragma y las técnicas anticonceptivas que impiden que el esperma eyaculado penetra la vagina y el cerebro uterino entonces hay unos hay unos retos que digamos espermicidas y eso espermicida la palabra pero se dice lo que hace es matar los espermatozoides para que no penetren en la vagina y pues obviamente van a penetrar en la vagina pero que no logra entrar por el orificio cervical externo los métodos de barrera tenemos ahí esos métodos de barrera preservativos o el protector cervical el diafragma o los espermicidas el condón masculino ustedes lo conocen saben como es un condón lo han visto lo van a ver muchísimas veces en su vida entonces el condón es una cosa que incluso tiene que tener hasta su ciencia para utilizarlo lo que si se dice en el preservativo es que el preservativo previene una cantidad de enfermedades infectocontagiosas pero como método anticonceptivo tiene altos índices de fracaso para que tengan en cuenta que o sea que si yo utilizo como seguridad puede tener más o menos un 85 o un 90% de efectividad de seguridad que el anticonceptivo pero hay que saberlo usar mire aquí pienso que debemos leer las instrucciones el preservativo no es para poner cualquier parte el preservativo es que sabemos poner nosotros en los servicios de ginecostetricia en el hospital hemos tenido yo he tenido mujeres que han llegado aquí al servicio de ginecostetricia a decir que se les quedó el preservativo dentro de la vagina y que no es capaz de actuar porque están utilizando el anticonceptivo no lo utilizan como realmente debe ser hay que tener en cuenta es eso el condón masculino tiene unas ventajas ¿qué ventajas tiene? cabimos una que es privoteada que es esencialmente y la ventaja es esa no amerita prescripción médica evita las enfermedades es muy disponible económico el preservativo se lo regala hay sitios hay países donde hay dispensadores gratis de condones se dispensan gratis a la población masculina y femenina porque ambos lo deben de tener y lo otro muy importante que ya hemos visto es que nos previenen las ITS y principalmente el SIDA que es una consecuencia muy grave dentro de la relación y es la rama de la anterior clase esa paciente que tuvimos muy joven de uno de los municipios del Quindigo donde solamente había tenido una relación quedó en embarazo y con vellazo con los robados hay que tener mucho cuidado con esto y puede ayudar en la ejaculación prematura de pacientes que tienen ejaculación prematura y esa ejaculación prematura pudiera ser un problema como consecuencia incluso que muchas parejas se han separado entonces muchas veces los preservativos ustedes saben y ustedes sabrán más que nosotros de eso los preservativos vienen a veces de sabores sabor de menta chicle no sé qué otros sabores podrán ustedes decirnos que ustedes sabrán más de eso que nosotros mismos pero los preservativos incluso hoy pueden vienen como preservativos que llaman retardantes estimulantes etcétera entonces ustedes pudieron leer más sobre los preservativos desde el punto de vista de eso y esos preservativos que a veces tienen algunas características ayudan a la ejaculación prematura del hombre y la combinación a veces hacen que aumenta la efectividad porque combina con un espermicida es decir porque la señora dice yo no quiero que falle el embarazo entonces fuera del que utiliza el preservativo utiliza una supermicida y aumenta la efectividad el condón masculino también tiene unas desventajas que ya vimos unas desventajas también no es bien aceptado por los hombres es un problema gravísimo no es bien aceptado por los hombres ¿qué problema es para que muchos hombres lo utilizan en el preservativo? eso es grave requiere del uso correcto si no lo utilizan correctamente se le queda donde no es o como producto de esa relación si lo estaban buscando como texto de planificación obtiene un producto que lo pueden llamar cerrado porque queda en embarazo porque el condón se rompió porque se utilizó de forma incorrecta entonces por allí dice cantidad de seren y la paciente puede caer en embarazo puede producir irritación también está descrito en la literatura irritación y reacciones alérgicas hay mujeres que son alérgicas a ese lápiz hay que buscar una sustancia un preservativo antialérgico que los hay los hay hoy por hoy el uso de un preservativo en cada coito es muy importante no es que un preservativo me lo pongo por la mañana y lo pongo por la noche no sirve eso no sirve entonces en cada coito en cada relación en cada acto se tiene que utilizar un preservativo totalmente diferente si no pierdes la efectividad del preservativo pero también existe un condón femenino que es muy poco utilizado en los sectores de verbo el condón femenino es como un preservativo que utilizan que se pone allá en el cuello miren haga como usted la figurita está tapando el cuello eso es como el tapado de los hijos de tenca está tapando el cuellito y haga de cuenta que con ese cuello es la matriz ponerse en tapabocas para que no le entre el COVID aquí sería parte uno de los espermatozoides es más difícil de utilizar es más difícil de utilizar por parte de la mujer hay más resistencia incluso para eso es complicadito si hay que utilizarlo saber a dónde se está poniendo no es el eterno allá y dejarlo puesto no es como saber cómo poner el símbolo de tapabocas también aquí ocurre saber cómo se pone el condón y esta de la forma este de la forma lo que hace es ir a tapar el aconoce y ponerle un tapabocas más específico al al la matriz entonces así estaría y están los espermicidas que los espermicidas vienen de muchas formas vienen en espumas en cremas en óvulos en películas vaginales en tabletas productoras de espuma en esponjas y ubicantes del condón vienen de muchas formas entonces esa la palabra lo dice son sustancias que lo que hacen son es matar el espermatozoide son espermicidas así como cuando yo digo insecticidas entonces me matan y vienen a diferentes presentaciones el problema que tienen estos espermicidas es que son muy irritantes en la parte vaginal estos espermicidas también los hay como les decía ya en diferentes formas y solo son efectivos por una hora después de la aplicación no es que usted se aplique la espermicidad por la mañana porque por la noche va a tener relaciones no es que sirve una hora antes de la aplicación entonces a veces utilizan espermicidas mal utilizados porque no utilizan solamente después de que hayan tenido relaciones ya pueden utilizar espermicidas no ya muchos espermatozoide se escaparon un índice de seguridad menor que todos de un 75 o un 80% menor muy importante tienen unas ventajas y las ventajas también es que son muy disponibles miren que también son muy disponibles en el medio como podemos ver sin prescripción médica son muy económicos las espermicidas son muy económicas no tienen costo a veces no todos los espermicidas protegen contra ITS bacterianas muchos de esos espermicidas no solamente son espermicidas sino que son de cierto modo bactericidas que me ayudan a prevenir algunas ITS bacterianas debe utilizarse con otros métodos para mayor efectividad como les decía yo entonces se utiliza muchas veces con el reservado con el condón o muchas veces se utiliza mezclado con otro y está otro que se llama la anilla vaginal combinado o con este anillo este anillo si lo han visto en la cámara se han visto el anillo si lo han visto si ven un anillo este es miren que este es un anillo esta es la forma este es el tamaño este es el tamaño del anillo este es el anillo muchachos que es muy importante si se ve si se ve miren el anillo acá si lo ven si doctor ya se ve entonces ustedes ven el anillo y casi la persona con la mujer casi con este anillo este es el aparato y lo dejas y lo dejas ya dentro de la vagina y vamos a ver cuál es el mecanismo de acción mire ya esta mujer se lo incluyó en la vagina no queda con esta tirita esto no queda con esta tirita allá quedó el anillo vamos a ver cómo funciona este anillo este anillo es un hormonal no es un método que decoyen los espermatozoides que cuelguen los espermatozoides no es un método hormonal es un anillo de plástico acetato de miniletileno flexible tiene más o menos la medida que dice hay 24 milímetros del tamaño cuando de pronto nos reencontremos los doy para que lo miren lo palpen lo saboren porque es la única forma de entender más o menos 4 milímetros de espesor esto es un espesor muy pequeño y contiene dos hormonas que es las estatinas el etonogestrel y el etinestradiol esas dos hormonas las contiene es combinado el anillo vaginal entonces está diseñado para un solo ciclo de uso con 3 semanas de uso continuo seguro de un periodo de una semana sin anillo ¿me entendieron eso? o sea que la mujer se pone el anillo vamos a ver del primero al quinto día de la menstruación cuando pasa la menstruación se pone el anillo se lo deja allí 3 semanas y queda una semana sin anillo cubierta todavía estaría cubierta puede ser insertado y retirado fácilmente por la propia mujer no necesita ninguna parte que ni se lo ponga ni se lo retire fácil y flexible el anillo se inserta en la vagina entre el día 1 y el quinto día de la menstruación siendo el día 1 el primer día como lo hemos visto y se usa por 3 semanas consecutivas y se retira el día 22 del ciclo después se debe estar una semana sin echar el anillo ¿entendieron? entonces ¿cómo se usa? del primero al quinto día de la menstruación se utiliza el anillo se deja 3 semanas o sea hasta el día 22 tras 3 semanas del día 21 el día 22 se retira el anillo y quedamos esperando el ciclo de estar el día 28 una semana sin anillo ese es el sistema del anillo está el parche trasdérmico también existe también es hormonal parche trasdérmico que se absorbe el parche es un sistema anticonceptido trasdérmico que contiene 9 gestromín 6 miligramos es un miligramos muy importante y el tirinestradión el parche libera más o menos 20 miligramos de tirinestradión 150 miligramos de no registromín pero eso es muy importante lo importante es que ustedes vean que el parche es un sistema trasdérmico que es un método hormonal combinado combinado y lo que está haciendo es una liberación permanente de su sustancia en el microgramos los parches se usan durante 3 semanas también combinándolos una vez por semana y seguidos en un periodo de una semana sin parche ustedes me entendieron eso que quiere decir el primer parche se coloca el primer día de la menstruación es decir el primer día del ciclo el segundo parche se coloca el día 8 del ciclo o sea que el segundo parche se coloca el día 8 ese día se retira el primer parche no quedan los dos parches pegados aquí y el tercer parche se coloca el día 15 del ciclo ese día también se retira el segundo parche ¿me entendieron? entonces miren que estos parches se están retirando se están colocando obviamente retirando pero lo principal es colocando cada 8 días y lo mismo el tercer parche se tira en el día 22 y al contar el día 22 se debe debe estar 7 días sin parche es muy similar al anillo la diferencia es que aquí si hay que estar cambiando el parche semanal el anillo se pone por las 3 semanas y al octavo día se debe iniciar el primer parche de nuevo del ciclo independiente si está o no menstruando independiente de la gente se cuenta de estos días así como está colocado el primer parche se coloca en el primer día de la menstruación el segundo parche se coloca en el día octavo el tercer parche en el día 15 y se retira en el día 22 y en el día 28 se reinicia otra vez nuevamente con el otro parche parche trastérmico veanlo acá doctor una pregunta ¿ese tiempo en el que la mujer no tiene el parche debe protegerse con algún método de barrera? no teóricamente está protegida tanto sin el anillo y sin el parche está protegida por eso es que los niveles hormonales tienen que ser en el caso del parche que se lo pone en el día primera de la menstruación día octavo y día 15 al quitárselo en el día 22 está protegida de ese 22 hasta el día 28 teóricamente está protegida por el método hormonal lo mismo que lo que le ha dicho el siguiente es el dispositivo intrauterino el dispositivo intrauterino hay varias cosas para decirle el dispositivo intrauterino cuando utilizamos un dispositivo intrauterino té de cobre esa té de cobre lo que hace es un medio de barrera es un estorbo para el óvulo fecundado por eso es que el dispositivo intrauterino incluso no lo permite la iglesia y no lo permite la iglesia es porque ya hubo fecundación mire que ya hubo fecundación el óvulo salió en el momento de la ovulación al primer tercio de la trompa de falopio el espermatozoide llegó a ese sitio lo fecundó y empieza a haber todo ese proceso y el óvulo empieza a migrar para anidarse en el endometrio pero encuentra un cuerpo extraño y un medio hostil y ese medio extraño y hostil no deja que ese óvulo ya fecundado siga proliferando y entonces la iglesia lo considera como un método anticonceptivo microabortivo porque ya hubo fecundación activa entonces es como un microabortivo podríamos decir que los dispositivos están fabricados de plástico o de metal diferentes son introducidos este se introduce dentro de la cavidad uterina es muy importante se mete dentro de la cavidad uterina si ustedes miran miran esa piblica que les muestro aquí miren que allá al fondo alcanza una vez de color como un madrón el cerviz y en ese cerviz ven un orificio ese dispositivo introterino hay que meterlo dentro de esa cavidad para que haga su funcionalidad entonces puede obtener una cubierta de metal que principalmente es de cobre la cubierta de metal es de cobre o puede tener también un depósito de progestina hay unos dispositivos intrauterinos que se llaman el mirena o el yaides que son progestina solamente un depósito de progestina allí y son liberados entonces fíjense ustedes que cuando yo utilizo una cubierta de metal lo introduzco allá vamos a ver los polos y los contra lo que hace es formar un medio y oscine ese cobre tiene una duración hasta de 10 años y el de progestina el mirena puede tener una duración de 5 años o el yaides puede durar 3 años depende pues lo que uno necesita algunos dispositivos que han sido retirados del mercado anteriormente existían unos que se llamaban el asa del hiper que eran como un herpes un asa del hiper era como una como un corroso allá de plástico que se metía dentro del útero y lo que se estaba buscando con eso era hacer como medios hostiles para un embarazo y se han retirado los que de cobre es mayores cantidades de cobre ya se han retirado entonces ahorita ya hay unos más ya con toneladas evidencias de menos efectos colaterales y los dispositivos con reservorios de progesterona como el el mirena que es el que más se compone esos de progestina que liberan progestina lo que hacen es pequeñas cantidades de progesterona casi permanentemente están allí son muy buenos efectivísimos menos efectos colaterales mil veces mejor el dispositivo intrauterino con progestina que sin progestina les pongo un ejemplo el dispositivo intrauterino te de cobre puede valer siete mil pesos mientras que la de progestina puede costar quinientos mil pesos pero pues mil veces mejor tiene menos efectos colaterales vamos a ver qué mecanismo de acción hace esto cómo hace estos dispositivos intrauterinos para que no queden embarazos se asocia a una reacción inflamatoria mire que aquí yo pongo el dispositivo y es lo que hace es una reacción inflamatoria porque hace movilización de leucocitos en respuesta a la presencia de un cuerpo extraño al hacer esa reacción inflamatoria es lo que está haciendo es un medio hostil para la fecundación esta reacción del cuerpo extraño produce alteraciones celulares bioquímicas que resultan tóxicas para el espermatozoide interfiriendo con el ascenso y la fertilización entonces piensen que todo empieza desde esta reacción inflamatoria esa reacción moviliza leucocitos y esta movilización de leucocitos con esa reacción de cuerpo extraño lo que hace es hacer unas sustancias que son tóxicas sobre el espermatozoide y el cobre por otro lado el cobre de ese dispositivo intrauterino de cobre tiene una acción tóxica directa sobre el espermatozoide interfiere con la respiración celular por liberación continua del mismo o sea que los que más se utilizan que es la T de cobre lo que hace el cobre entonces el dispositivo en sí hace una reacción inflamatoria y el cobre también hace una liberación permanente y hace una reacción tóxica sobre el espermatozoide interviniendo sobre la respiración celular doctor que pinta si el que retrocede la reacción inflamatoria ¿cómo? no te oí es que le entendí zinc doctor que si el zinc era el que producía la reacción inflamatoria el que el que el no el cobre esos dispositivos están hechos con una cubierta de cobre ahorita le digo es es como una una de cobre pero no es todo cobre sino que tiene un material plástico polivicón y una un depósito de cobre que se van liberando allá y aquí lo que hace esto es que también hace una alteración en el movimiento ciliar normal de la trompa previniendo la ascensión del espermatozoide aquí en este lado derecho yo les estoy colocando los los mecanismos de acción del lado derecho les comento narrando del que está medicado está medicado entonces el que está medicado con progestina hace una alteración en el movimiento ciliar normal de la trompa previniendo el ascenso del espermatozoide entonces lo que hace esa progestina allí es que me evita que la trompa tenga ese movimiento peristáltico normal para que el espermatozoide fuera que tiene su movilidad se ayude con el movimiento peristáltico la progestina contenida aquí en algunos dispositivos produce atrofia del endometrio y un espesamiento en el moco cervical siendo más potente el leonogestrel el contenido que tiene que la progesterona natural porque también hay progesterona natural si bien el contenido progesterona natural se puede utilizar incluso en óvulos pero el que más se utiliza es el leonogestrel hoy por hoy se está utilizando el leonogestrel esta sustancia el leonogestrel que es progestina se está utilizando en los dispositivos intrauterinos y en los implantes subterrmicos los implantes subterrmicos muchos de ellos son compuestos de progestina progesterona natural el leonogestrel es una progestina y tenemos aquí que no es abortivo a diferencia del anterior que si es abortivo porque fíjense aquí el que está con progestina el efecto contraceptivo depende del bloqueo de la fertilización y no de la interferencia con la implantación si ven la diferencia ustedes aquí de estos métodos anticonceptivos el que es té de cobre y progestina el té de cobre si se puede considerar abortivo pero este de progestina no porque el efecto anticonceptivo es lo que hace que es un bloqueo en la fertilización y no en la interferencia con la implantación miren que esto es lo que hace aquí produce una atrofia al endometrio es pesamiento del moco cervical entonces evita que de cierto modo haya un contacto entre espermatozoide y glóbulo entonces está evitando la fertilización candidatas para el uso de dios cuando se utilizan las candidatas las que están en lactancia excelentes nosotros en el hospital san juan de dios toda paciente que tiene bebé tiene que salir con su ruta de la implantación familiar todas salen con la ruta entonces si van a lactar ¿qué problema tiene la lactancia? que yo no le puedo dar no le puedo dar estrógenos porque me cerca la lactancia le tengo que dar métodos anticonceptivos a base de progestina entonces le puedo poner el anticonceptivo con progestina el dispositivo intrauterino con progestina o el dispositivo intrauterino te de cobre posaborto no infectado ¿por qué no infectado? porque si yo tengo un aborto infectado y le tengo dispositivo intrauterino pues voy a acabar la situación es excelente para poder ver a las señoras cuando salen de un aborto mujeres en postparto idealmente seis semanas después de seis semanas o en el clasco de 24 horas no antecedentes de enfermedad péndica inflamatoria esto es muy importante esto es muy importante las mujeres que tienen antecedentes de enfermedad péndica inflamatoria están muy propensas a repetir el episodio y una enfermedad péndica inflamatoria es muy grave porque eso lo que llamamos la EPI enfermedad péndica inflamatoria que puede llegar incluso hasta tomar accesos tubobáricos y si yo tengo un dispositivo allá hay un riesgo de aumentar mujeres que no tengan conductas sexuales de la piel esto es muy importante si yo tengo un anticonceptivo un tío allá metido de estas mujeres es una señora que trabaja como trabajadora sexual no es conveniente utilizar estos métodos porque esa paciente puede tener contacto con diferentes paredes y eso le aumentaría el riesgo de infección intolerancia las que tienen intolerancia contraindicación a lo hormonal importantísimo para pacientes hay pacientes que no pueden planificar con métodos hormonales por la condición médica que tengan pues este sería el método que dirán para ellas y contraindicaciones médicas como en diabetes mellitus hiperflexionaria no contraindica su uso se puede utilizar pero lo que siempre decimos cuando hay una diabetes mellitus tipo 1 tipo 2 que esté compensada la paciente lo puede utilizar pero si yo tengo diabetes tipo 1 tipo 2 descompensadas idealmente no me van a agravar van a tener un foco aquí de acuerdo entonces que las diabéticas se vuelven inmunosupresivas yo no puedo utilizar pues así y así a largo y las hipertensiones no están contraindicadas pero que estén controladas porque muchos métodos anticonceptivos están contraindicados de la hipertensión luego seguimos con los anticonceptivos orales así a ver orales les voy a decir generalidades se iniciaron en la década de los 60 de allá de los 60 vienen pero los métodos anticonceptivos hoy por hoy han evolucionado muchísimo muchísimo han evolucionado anteriormente en 1962 empezamos con monofásicas y empezamos con bifásicas y trifásicas es decir con unas combinaciones que se hacían diferentes unas combinaciones únicas unas combinaciones combinadas de dos y de tres sustancias ya hoy por hoy lo que estamos buscando es que tengan la menor cantidad hormonal posible actualmente lo que buscamos es eso que hayan microdosis y que ojalá sean monofásicas más o menos más o menos entre 15 y 20 microgramos de dilestradiol y 60 a 75 no más los anteriores entran dosis altísimas de estas sustancias y que tengan entre 60 y 25 microgramos de leonofestrel entonces lo que se está buscando en la actualidad es que sean monofásicas y microdosis ustedes tienen que mirar esto cuáles son los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos hormonales según la organización mundial de la salud esto lo tienen que tener claro hay unos criterios de elegibilidad yo tengo que tener criterios para elegir lo anticonceptivo según la organización mundial de la salud ellos dicen unas condiciones y dicen condición 1 o sea que yo puedo todas las mujeres y a todas las mujeres las voy a poner en condición 1 2 3 y de acuerdo a la condición mire lo que pasa condición 1 puede usar en cualquier circunstancia no hay restricción para su uso o sea que que población está aquí las mujeres sanas que no tienen patologías que no tienen comorbilidades entonces yo utilizo según la organización mundial de la salud los criterios de elegibilidad la condición 1 cualquier no hay restricción para el uso condición 2 las ventajas de su uso sobrepasan los riesgos aquí ya la paciente tiene riesgos pero yo digo venga pero es que si yo no lo uso es mayor riesgo que se embarace que esto le vaya a un tromboelbolismo pulmonar no 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 el tromboelbolismo pulmonar sí puede gastar pero sobrepasa el riesgo sobrepasa el riesgo que le dé un tromboelbolismo pulmonar que le dé un ACD entonces sobrepasa aquí hay que mirar las ventajas de su uso sobrepasan los riesgos eso es muy importante en la condición 3 los riesgos sobrepasan las ventajas eso es muy importante para tenerlo en cuenta aquí no se recomienda el uso entonces si yo tengo pacientes en condición 3 es mejor no utilizarlo no usarlo porque miren lo que dice los riesgos sobrepasan las ventajas no puede ser daño no se deben usar es muy importante tener en cuenta estos criterios y condición 4 está contraindicado el uso definitivamente está contraindicado este paciente no lo debe utilizar entonces fíjense ustedes que todas las mujeres que vayan a planificar pudieron estar entre la condición 1 y condición 2 la condición 1 no hay contraindicación la condición 2 si hay algunos riesgos pero me sobrepasan la ventaja me sobrepasan los riesgos y eso es muy importante de lo que si miramos nosotros tenemos unos progestágenos que se derivan de la 19 nor-testosterona y vienen por generaciones todavía están muchos de estos en uso entonces estos progestágenos derivados de la 19 nor-testosterona vienen en generaciones y hoy por hoy de pronto podemos estar en la segunda y tercera generación primera generación o segunda y tercera es como el tiempo en que van apareciendo entonces miremos la tercera generación está el gesto de lo que se puede utilizar para determinadas condiciones maternas para determinadas condiciones de esas que decíamos 1, 2 o 3 entonces hay unos primeros progestágenos que están derivados de la 19 nor-testosterona progestágenos también derivados de la 17 hidroxiprogesterona eso es muy importante aquí todavía lo estamos utilizando el acetato de sí pero estos derivados de la 17 hidroxiprogesterona se utilizan mucho cuando hay como antiandrogénicos por ejemplo las mujeres que tienen irsutismo algunas mujeres que la padece irsutismo que tienen algunas características masculinoides yo puedo utilizar el acetato de cifroterona acetato de clormarignona también lo puedo utilizar en algunas condiciones medroxiprogesterona en algunas otras condiciones y el acetato de medroxiprogesterona entonces estos son los derivados que existen que hay de la 17 hidroxiprogesterona entonces existen también estos progestágenos derivados de la espironolartona otro tipo de anticonceptivos de este tipo vuelvo y repito estos anticonceptivos son para diferentes tipos de pacientes condiciones de pacientes según la organización de la salud los progestágenos derivados de la espironolartona está la 2-pirenola considerado de cuarta generación la 2-pirenola es considerada de cuarta generación de dosis bajas y efectos colaterales mínimos por su efecto a antiandrogénico y mineralocorticoide entonces la 2-pirenola está muy utilizada en la actualidad considerada de cuarta generación porque tiene las dosis bajas y los efectos colaterales mínimos anticonceptivos hormonales ¿qué tipos tenemos? los anticonceptivos orales y los anticonceptivos inyectables ya ustedes van y complementan eso pero también tenemos el anticonceptivo en el implante subcutáneo subdérmico más llamado subdérmico o los anillos que también son hormonales el anillo que les acaba de mostrar ahora son hormonales los parques subdérmicos los dispositivos intrauterinos de progestina todos son hormonales otros hormonales si los vemos los orales siempre vienen combinados entonces hay dos clases de anticonceptivos combinados y no combinados entonces aquí tenemos con estrógeno y con progestina entonces está la combinación está el estrógeno y la progestina pero es que el estrógeno muchas veces tiene contraindicación para determinadas casos por ejemplo en pacientes lactantes no se debe dar estrógenos en pacientes con condiciones algunas por ejemplo diabéticas descompensadas pacientes con venavarices pacientes con alguna enfermedad no se utiliza el estrógeno se utiliza solamente la progestina este es el combinado ¿qué presentaciones tienen estos anticonceptivos? hay dos graves en los hoy existen dos en los derivados en los combinados existen dos la presentación de 21 tabletas y la presentación de 28 eso es importante que ustedes conozcan esta generalidad cuando un anticonceptivo viene de 21 tabletas quiere decir que viene con la combinación hormonal que acabamos de ver de estrógeno y progestina y viene para 21 días la paciente debe descansar 7 días y reinicia en el día octavo ese es el que significa 28 días 21 días y cuando viene de 28 días puede venir porque traiga 7 que son placebo o 7 que tienen sustancias coronales diferentes pero se termina el día 28 y se empata al día siguiente esa es la única diferencia que ustedes tienen que entender 21 días descansamos 7 días y reiniciamos el octavo día 28 días al día siguiente lo reiniciamos esa es y están los anticonceptivos solamente de progestágenos que tanto hemos hablado hoy están contienen solamente progestina entonces estos no contienen estrógenos son efectivos la progestina puede ser noretridrona o leonorgestrel cualquiera de las dos me serviría o son menos efectivos que los combinados pero son efectivos los más efectivos son los combinados pero no quiere decir que no son efectivos son menos efectivos el mecanismo de acción de todos los anticonceptivos orales como es que hacen ellos para actuar miren lo que hacen inhiben la ovulación por eso reciben el nombre de anovulatorios inhibe la ovulación es el principal mecanismo de acción inhibición de la GNRH por eso es que inhibe la ovulación y también hacen que el moco cervical se haga espeso y viscoso y alteran la capacitación del espermatozoide ese moco no es apto para el espermatozoide el espermatozoide es como tener usted un pescado nadando en una agua llena de mar no es apto para el pescado lo mismo pasa aquí el moco se fica sobre el despecio y el esposo lo otro es que eso también como mecanismo es muy importante modifica la motilidad otterina y crubárica afectando el transporte del óvulo y el espermatozoide en caso tal de que se dé entonces miren que ellos actúan desde arriba evitando una ovulación evita ovulación inhibiendo la PNRH y hacen todas estas cosas subfrecuentes alteran el moco modifican la movilidad otterina y tubárica y afectan así el transporte del óvulo y el espermatozoide y disminuyen la producción de glucógeno en las glándulas endometriales reduciendo la implantación es decir miren que este método anticonceptivo hormonal como mecanismo de acción él ataca por todos los frentes por eso la efectividad está mal entonces aquí queda se incluye una producción de glucógeno alimentriales y por eso lo que hace es volver un medio hostil para la implantación contraindicaciones absolutas absolutas no se debe dar condición que decíamos allá cuatro hipertensión arterial hipertensión arterial no controlada diabetes mellitus no tratada con complicaciones vasculares no se deben utilizar y menos anticonceptivos combinados edad mayor de 35 años esta señora mayor de 35 años abuelitas de 40 años no pueden estar utilizando anticonceptivos combinados pacientes con tabaquismo aumentan los riesgos no se deben utilizar enfermedades coronarias o con cerebro enfermedades cerebrovasculares no se deben utilizar son pacientes que hay que oponer muy bien la condición de allá trombosis venosa profunda si una paciente tiene venosa trombosis venosa profunda la paciente aumenta el riesgo de trombosis pulmonares o trombosis cerebrales trombosis no se deben de utilizar las embolias pulmonares o insuficiencia cardíaca congestiva no se deben de utilizar neoplasias dependientes de estrógeno menos si hay algunas neoplasias que se encuentren que pueden ser algunos tumores que son dependientes de estrógeno como el ovario no se deben utilizar estas sustancias hormonales y hemorragia uterina anormal no diagnosticada nosotros vamos a ver un tema no sé cuál nos tocará que se llama hemorragia uterina anormal entonces cuando yo tengo una hemorragia uterina anormal que no está diagnosticada no es dar anticonceptivos tuve el caso de una enfermera un auxiliar que siempre iba y nos pedía doctor es que necesito que me regalen unos anticonceptivos te tengo un sangradito venga yo la miro no 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 ah lleve ese anticonceptivo me da ahí duró un año un año tomando anticonceptivos y al año cualquiera volvió doctor es que yo si venga yo la miro le puse el especulo que tenía un cáncer de cervix que ya no hubo nada que hacer ya que se murió se murió tenía un cáncer invasivo eso porque las hemorragia uterina normales no diagnosticadas para anticonceptivos los anticonceptivos orales tienen una eficacia miren la eficacia altísima 99.7% son fallas muy poquitivos si se toman a la misma hora ojalá que sea a la misma hora que no falte ninguno eso es mentira que si se me olvidó uno hoy me tomo dos no 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 empieza a fallar la eficacia ahí empieza a fallar la eficacia no es correcto beneficios no anticonceptivos de esos métodos disminuye la incidencia eso se ha demostrado de enfermedad mamaria benigna se ha demostrado que el anticonceptivo tal puede disminuir la incidencia de enfermedad mamaria benigna quistes funcionales antiovarios muchos que se vulneran los conceptivos de los que vimos por allá anemia por deficiencia en hierro cuando la masa se la sangra mucho hace una anemia cerebrofémica esa anemia necesita anticonceptivos para los sangrados las enfermedades pérdicas inflamatorias también los puede disminuir los embarazos ectópicos disminuye la incidencia disminuye la incidencia de la patricia y las ideas a futuro disminuye el cáncer de ovario o cáncer de endometrio se ha demostrado que los anticonceptivos tienen ventajas y síndrome premestrual las pacientes que mantienen cuando van a empezar menstrual empiezan con mal genio un poco de síntomas con los síndromes premestruales no es sino darles unos métodos anticonceptivos con unos ciclos y enviar a mejorar sus síndromes premestruales luego existe la anticoncepción de emergencia hace 35 años en Holanda violaron a una niña de 13 años por la cual deciden administrar una dosis alta de anticonceptivo para evitar un posible embarazo y aquí es donde empezó a nacer la anticoncepción de emergencia en 1960 en Yale inicia el uso de altas dosis para la anticoncepción de emergencia pero en 1974 Juste en Canadá adapta este este mecanismo de anticoncepción de emergencia para tenerlo como adecuadamente y que no haga tantos efectos colaterales lo ideal es que una paciente no planifique con la anticoncepción de emergencia es decir no es que tenga relaciones en el mañana de todo este anticoncepción de emergencia es la tableta del otro día ¿qué mecanismo de acción hace esta anticoncepción de emergencia? ¿cuál es el mecanismo de acción de ella? vienen aquí si yo les muestro aquí ese mecanismo de acción lo que hace cuando se toman esas altas dosis él aumenta el pH del fluido uterino y entonces al aumentar el pH del fluido es decir la mujer tuvo relaciones tiene dudas que estaba ovulando yo tuve la alternativa y lo que hace es eso aumenta el pH del fluido uterino y eso lo que hace es inmovilizar el espermatozoide porque aumenta la viscosidad del monto cervical y así disminución del número de espermatozoides en la cavidad uterina o sea con esto lo que yo estoy logrando es disminuir la cantidad de espermatozoides en la cavidad uterina por ese aumento del pH del fluido uterino y aumento de la viscosidad entonces el efecto preovulatorio lo que hace es esto supresión y o postergación del pico de la LH entonces cuando yo me tomo esas cargas hormonales tan altas él hace un efecto preovulatorio y lo que hace es una supresión y o postergación del pico de la LH entonces ¿qué hace con esto? inhibe el desarrollo folicular la maduración y la expulsión del óvulo por parte del ovario o sea que estoy con esto de cierto modo retrasando la ovulación y lo que hace también es una alteración en la luteinización porque estoy aquí desde el inicio en ese efecto preovulatorio alterando el pico de la fórmula luteinización entonces hace inhibición del desarrollo folicular en estos ovarios entonces se inhibe el desarrollo folicular que es de un humano para que empiece a ovular es lo que hace entonces al inhibir esto ¿qué pasaría? no hay ovulación no hay ovulación un efecto preovulatorio mecanismo de acción entonces alteración de la motilidad también altera la motilidad tubárica entonces ahí están los mecanismos de acción si me disminuye la movilidad tubárica entonces podría tener aquí errores sobre el mecanismo de acción ¿qué pasaría aquí? díme lo que pasaría que normalmente como aquí en la en esta anticoncepción de emergencia yo estoy afectando toda esta parte aquí desde el punto de vista endometrial de pH de moco aquí en el ovario desde el crecimiento preovulatorio entonces ¿qué me pasa? que no hay interferencia en la implantación o alteración del endometrio con todo esto yo logro evitar que haya de pronto una interferencia en la implantación o alteración en sí del endometrio pero ese paciente lo que se va a presentar es un desarreglo digamoslo así un desarreglo una normalidad en la menstruación porque mire que está hasta alterando la parte hormonal de la parte del pico luteinizante ¿qué sucede si la mujer ya está embarazada? por ejemplo si la mujer ya está ah bueno porque esto no tiene efectividad no tiene efectividad si no ojalá en las primeras 36 horas cuando se pasa no tiene las pacientes ustedes que no tienen efecto abortivo y por lo tanto no interrumpe un embarazo ¿qué quiere decir? que si la mujer ya estaba en embarazo y entonces tuvo una relación donde ya parecía que hubiera quedado pero ya estaba en embarazo no esto no interrumpe el embarazo no haría un efecto abortivo no le produciría aborto del que ya venía con el embarazo y no afecta el desarrollo normal del efecto en todos los estudios que se han realizado no se ha observado ningún efecto terapogénico a diferencia del misoprostol que el misoprostol cuando se utiliza a veces uno dice a la mujer no, usted ya empezó a utilizar misoprostol siga lo mía porque las malformaciones son evidentes se ha demostrado que aquí no hay efecto terapogénico de la anticoncepción de emergencia administración y eficacia cuando tomar la planificación de emergencia se deben tomar lo más pronto posible ojalá entre los 5 primeros días eso es mucho ¿no? siguen 36 horas días después de la nación sin protección 5 días mejor dicho los 5 primeros días ya está muerta ya si peor de embarazo peor de embarazo la eficacia realmente se disminuye mucho cuando está por la sentida de los 5 días ojalá que sean las primeras de 32 horas 3 días ojalá entre más cerca mejor más eficaz y dos alternativas que se puedan mover en dosis única de su dosis tomada con un máximo de dos horas de diferencia o sea que se pueda dosis altas de de progestina dosis altas en una dosis pública con dos horas de diferencia cada hora porque hace mucho efecto colateral mucho efecto gástrico hace mucho efecto colateral pero en este anticonceptivo se llamaría la píldora poscoital o píldora en la mañana siguiente proviene la implantación de mujeres expuestas a violaciones sexuales improvistas durante el periodo de este ciclo esta la utilizamos por ley en la ruta de la violencia sexual toda mujer que haya sido violada siempre se le da anticoncepción de emergencia siempre se utiliza la anticonceptiva de la ruta y los anticonceptivos de urgencia entonces anticonceptivos orales combinados estrógenos conjugados sintéticos píldora con progestina danazón o a veces también se puede utilizar inserción de dios se pueden poner los dios allá incluso ese dios que hace un cuerpo extraño que está allá y lo que hace es ocasionar un micro odo podría ser y anteriormente lo utilizaba esta píldora no mismo debe tomarse antes de las 72 dos horas poscoitales y aquí está el método de yuspe el método de yuspe lo que decía es la macro dosis que incluye 50 microgramos de tilnestradión y 250 de levonogestré fíjense ustedes tiene esta dosis tan alta es una dosis altísima entonces hace unos efectos muy malucos en la terna áusia o intolerancia gástrica etc este es todo yuspe entonces lo que hacen dos dosis separadas entre sí de 12 horas por la mañana y por la noche entonces probaría y esto sería el mecanismo de acción que vimos ahora por último está el mecanismo los inyectables acetato de medroxiprogesterona que es las inyecciones que se ponen el método anticonceptivo hormonal inyectable entonces hay muchos y están los implantes subtérmicos están los subtérmicos que entonces están el norplan en liberación diaria de 30 miligramos de hormonas y etc en el periodo ocultano en la cara del brazo que a este no se utiliza casi porque este implanón este norplan eran como 6 barritas ya las muestras por si no pasan 5 años de esto bueno este ya no se utiliza casi este no lo es bueno este ya no se utiliza entre los 5 barritas que se le ponían ya se está utilizando hoy etonogestrel de 68 miligramos dura 3 años ese es el implanón y se utiliza el legogenestrel de 75 miligramos se utilizan 2 barritas y dura 5 años de 4 a 5 años más o menos este norplan y por último está la esterilización quirúrgica que se utiliza postparto por una minilaparotomía infrombilical eso si tiene que ser las primeras 24 del parto o esperar las 6 semanas después o un intervalo que se utiliza las minilaparotomías o sea se hace una incisión suprapúbica y se hace si se puede hacer lo que más que las esterilizaciones quirúrgicas por la paroscopia pues no se utiliza mucho porque pues es decir no vale la pena se demoran mucho a armar todo ese a prostrete para hacer una paroscopia para una ligadura que se hace en un momentico con la cortadita muy pequeña entonces la opulución tubárica que son consideradas mujeres que deben tomar decisión de esterilizarse voluntariamente eso si es muy claro no se le debe pasar nada es lo que se haga operar mujer que tiene derecho a cambiar de esterilizarse en cualquier momento si ella firma hoy mañana se lo va a hacer el día antes se quita nosotros íbamos a hacer antipomeroy cada 15 días íbamos a Montenegro y hacíamos 15 20 pomeroy cada 15 días y había mujeres que ¿cuántas hay? no tenemos 20 y aparecían dos ocho se quitar eso pasa mucho la mujer debe entender la esterilización que es voluntario es un método permanente no fácil de revertir no fácil eso es difícil de revertir es muy difícil de revertir ese método no se debe hacer incentivos a la mujer para que asiste eso ni riesgo la mujer debe firmar un formulario voluntario consentimiento informado que pueda efectuar el procedimiento en cualquier momento ya puede desistir del mismo y no requiere el consentimiento del coño que es importante que es que mi marido no ha firmado no requiere el consentimiento del cóndulo y requiere que esta oclusión tubánica lo firme la mamá en sano juicio no el día del parto ni el día que se va a operar debe estar como con 5 días antes del procedimiento quirúrgico el mecanismo de acción ya ustedes lo saben bloquea las trompas de falopio impide entonces que los espermatozoides lleguen allá al óvulo que salió fecundar el óvulo para fecundarse ese es el mecanismo de acción que hace la tienda y la opulsión tubárica entonces tiene unos beneficios muy efectiva muy efectiva realmente eficacia inmediata no necesita permanente ya se vuelve permanentemente no interfiere con el coito no tiene nada que ver con el coito ni con la sensibilidad ni con nada quien se debe someter a este método una mujer que esté entre 22 y 45 años ojalá no menor y ojalá que menor de 22 años no y que de pronto sea una persona interdicta que no entienda no se puede hacer eso que desee protección permanente y eficacia elevada contra el embarazo lo debe hacer para quien el embarazo representa un riesgo grave de la salud no le recomienda señora por favor hágase operar que si usted se embaraza se muere hay pacientes en ese sentido que estén en el postpartum idealmente en el postpartum la opulsión tubárica situaciones que requieren precaución en la clase 3 de la organización mundial de la salud sangrado vaginal inexplicable que sea evaluado que se tiene que evaluar que está desangrado infecciones pélricas eso hay que evaluarlo es una condición 3 hay que evaluar eso antes de cualquier cosa infección sistémica aguda no se puede dañar un resfriado una influenza gastroenteritis una hepatitis cualquier cosa no se debe hacer por el hoy señora una niña una hemoglobina por debajo de 7 se complica y se muere entonces hay que tener estas condiciones infección de la piel no es imposible vamos a poner una piel infectada y cáncer del tracto genital tampoco se debería buscar porque es una condición 3 en la organización mundial de la luz y las trombosis venosas profundas que pueden en el acto quirúrgico ver acarrear mayor riesgo con eso complicaciones intraoperatorias hay muchas miliparotomía laparoscopia se puede complicar mucho perforación uterina se puede perforar el útero sangrado del mesosalpi se viene a sangrar y sangrar de la cabrilla convulsión de reacciones tóxicas de la anestesia al organo general lesiones de la pesica lesiones de la venina sino algún organo vecino eso pasa y ha pasado depresión o pago respiratorio eso pasa también que nosotros como en Montenegro ver señoras que hicieron un pago y había que lesiones de la visión de la visión intraoperatorial cualquier visión de la visión y la laparoscopia principalmente emporias de gas para ir porque en la laparoscopia siempre hay que meter gas y aire y ataque del vaso vaso vagal o sea que se haga una reacción vaso vagal en la paciente y no reacciona adecuadamente se anda de la anticoncepción al futuro al futuro no existe todavía nada ¿sí? que se hagan unas para hombres hormonales para hombres en ese momento no existe lo único que existe ni hay vacunas ni hay hormonas no hay nada lo único que existe para el hombre es la vasectomía y la vasectomía es la única otra es el conducto diferente lo que se hace en la conducta es el que se hace el control con él eso es muy importante no es la diferencia de la anterior la diferencia de la anterior es que hay que esperar control del espermográfico por lo menos tres meses a ver que el espermográfico salga sin espermatozoides porque si no fallaría y las técnicas muy sencillas que va a ser debajo del palo de manos de la casa muy sencilla la técnica poca aceptación por eso tiene muy poca aceptación de los hombres si le dicen una vasectomía va a ser operada pues ojo a eso y como conclusiones la anticoncepción hormonal seguirá siendo el método más utilizado por mujeres jóvenes con pareja estable que desean posponer tener hijos o que decidan espaciallos la estabilización es el método de elección para las parejas que tengan el número de hijos deseados es necesario mayor promoción de la vasectomía para aumentar el número de aceptabilidad que la tiene tan baja el uso del condón es el método de elección entre los más jóvenes con relaciones esporádicas y pareja estable ya que previene ITS ojalá que lo promovieron para prevenir ITS los espermaticías tienen menos utilidad por su índice de falla se utilizan solo como método de apoyo geo no como método definitivo y los métodos naturales son mínimos para utilizar y limitan mucho aquellas personas con creencias religiosas que no desean utilizar los métodos invasivos entonces y ya digo esos métodos naturales hay unos que no son tan fácil de utilizar ese método del ritmo no es fácil hay que saber si tienen alguna pregunta este es el momento ¿me entienden? si doctor si doctor doctor está mencionado que los los que eran los métodos anticonceptivos de hormonales no era bueno darlos en los pacientes mayores de 35 años entonces ¿no es como anticonceptivo no le recomendaría a una mujer de más de 35 años? pues más de 35 años la mujer debe pensar bueno más de 35 años con algunas patologías por ejemplo venambarices hipertensión ¿qué se le puede utilizar a estos pacientes? se puede utilizar las inyecciones de hidroxiprogesterona que las hay estas inyecciones que se pueden dar cada 3 meses en una cuarentena de 3 meses es la de o promera se puede utilizar se puede utilizar el método anticonceptivo con la el el dispositivo intrauterino muy útil en ellas también se puede utilizar pero evitar muchas altas dosis de anticonceptivos y evitar anticonceptivos combinados y se van a utilizar anticonceptivos definitivamente orales pues utilizar más las progestinas que los combinados y en caso de que la paciente no tenga ninguna patología ¿sí se podrían dar los hormonales? sí se puede utilizar y de hecho se utilizan usted ve muchas mujeres que pronto tienen algunas pacientes de 40 años utilizando método anticonceptivo sin problema tienen ningún problema el problema es cuando hay una patología asociada porque es que después de los 40 años empiezan a aparecer los cuadros hipertensivos la pena la diabetes entonces hay que apagarse todas las inmovilidades listo doctor muchas gracias listo mucho gusto Miguel bueno muchachos entonces si me hablo mucho de uno que entiendan nos seguimos bien doctor una pregunta el sangrado que va a estar asociado a los anticonceptivos orales es un sangrado de qué tipo doctor como así cual pues es que yo había leído que por ejemplo no producen como un sangrado normal como la menstruación sino que es como un sangrado diferente entonces quería saber que eso no digamos mayor parte de los anticonceptivos pueden producir los llamados spotting se llaman spotting los spotting son los sangrados anormales que aparecen durante cualquier periodo del ciclo hay personas que clarifican de pronto con un método anticonceptivo pero son sangrados muy escasos cuando esos sangrados se tienen abundantes con una menstruación normal los sangrados son sangrados escasos eso es lo más aburrido que hay mujeres que de pronto entonces que hay que hacer con estas mujeres que están presentando estos sangrados interrestriales y permanentes hay que cambiarle el método anticonceptivo por unos niveles hormonales un poquito más altos que les supriman la parte de sangrar eso es lo que generalmente se hace también un método anticonceptivo es cambiable el método anticonceptivo pero son spotting gracias doctor bueno Laura bueno bueno muchachos entonces que descansen pues me alegro para verlos saber que están bien sigan cuidando Juan Felipe le agradezco mucho así me avisan el día anterior no hay ningún problema me dice por una vez que estamos en la junta directiva del hospital de Calabria con el señor gobernador y también las cosas por difícil pero bueno me tuve que venir y dije no primero la clase voy a ir a la clase y le dije allá con mucha pena no tengo que retirar tengo una clase prendiendo entonces cualquier cosa estamos teniendo muchachos cualquier cosa que tengan no me preocupen bueno hasta luego muchachos estén muy bien gracias doctor gracias doctor gracias doctor